Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. No hay nada que hacer, se la pasan acosando y reprimiendo a sus hermanos cubanos. Y es que estos agentes de la seguridad del estado no se han dado cuenta aún de que solo son marionetas del juego macabro que tiene la dictadura con el pueblo cubano. Y es que hoy en día no debería existir ningún cubano que apoyara o defendiera ese régimen, puesto que este régimen le prometió mucho a los cubanos y nunca les dio nada, solo les quitó. Mire aquí una prueba más de que las promesas que le hizo Fidel Castro al pueblo cubano nunca se cumplieron. Estos son niños mendigando en la calle, señores. Niños que deberían estar en la escuela estudiando. A esto hemos llegado, señores. A esto ha llegado la más llamada revolución cubana. Ahora yo me hago una pregunta. ¿Se puede llegar más lejos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? Esto que sea para ti, porque yo desde los 9 años tengo un cachurro de la escuela. Y en la escuela hay que ver. ¡Majá! Y hago esta pausa para pedirle que nos deje su like. A usted no le cuesta nada, pero gracias a su like muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este video. La respuesta es sí, señores. Sí se puede llegar más lejos. Este sistema te puede hacer incluso pasar más hambre y más necesidad. La prueba de ello la tenemos aquí, señores. Mira, kilométrica cola. Pero esta vez no es para comprar alimentos de primera necesidad como era el pollo, la carne que escaseaban en las tiendas. Es para comprar pan y de mala calidad, señores. Te van por la libreta, un pancito nada más. Ya quiero vender. Un pancito, profesor. Y miren la cola que ustedes van a ver. Mira la libreta. Ahí se lo están despachando. Bien. Permiso un momento. Hola, hermano. Salud a ti. ¿Qué picaba mi madre? Ya tú sabes, la lucha esta. Cubano que me estás viendo. ¿En serio tú estás dispuesto a resistir aún más? ¿Qué más tiene que pasar para que tú digas? Basta, no aguanto más. Se acabó. Esto tiene que cambiar. A la calle. Señores, el desabastecimiento y la escasez en Cuba es tan grande que hoy tienes que comprar un elemento tan básico como el arroz a 180 pesos. Y como si fuera poco, mira el nuevo arroz que están vendiendo en Cuba. Amarillo y todo picoteado. Yo estoy seguro que ese arroz tú lo cocinas, se lo echas a los animales y no se lo comen. Nah, pero ¿qué más da si tú vas a seguir resistiendo? Mira, todos sabemos la escasez que hay de arroz y todo, güero. Imagínate. Pero mira, no, no. La cuestión es que a pesar de todas las dificultades, el cubano se esfuerza para viste innovar. Arroz amarillo ya. Eso tú no echas hasta él. Yo no sé. Ya. Entonces no tiene que echarle sazón nada, nada. Ya, amarillo. Yo no sé si es de la tierra colorada. No sé, mira esto. Sí, parece maíz. Parece rollo. Parece rollo esto. No, esto lo que come el cubano. El arroz que nadie se come en el mundo. Esto lo come el cubano. ¿Tú te recuerdas de la frase con todos y para el bien de todos? Mira a ver si no te suena mejor con los turistas y para el bien de los castros. Y es que este sistema no está haciendo nada por el bien de los cubanos, señores. La vida en Cuba cada vez está más difícil, más cara y más mala. Mira aquí cómo está viviendo este cubano que está operado de cáncer y no recibe ningún medicamento. Y la ayuda social que tenía de 1.500 pesos se la quitaron. Bueno, mi nombre es Lázaro Diviniel López Pavón. Vivo Manatí, provincia de Astuna. En este momento, quiero decir, prácticamente parte de lo que siento sobre este país. No tengo una ayuda de este gobierno. Tenía una chequera de 1.500 pesos. Soy incapacitado, soy incapacitado, operado de cáncer. No me dan un medicamento. No me dan nada. ¿Usted cree que en un país así como este, se puede decir, viva Díaz-Canel? Abajo en Sincauco, maricón de Díaz-Canel. Uy, aquí pasa un hambre. Necesidad. Mira lo que me costó ahora mismo. Y porque nos regaló un amigo. Uy, 50 pesos para comer esta tarde. Ahora inventar un quema de lo común. Aquí no hay democracia, aquí no hay nada. Aquí no hay sufrimiento, mucho hambre. Yo vine aquí en este lugar, este no es mi casa. Mira, acudí aquí por razones a la vida que el destino me trajo hasta aquí. Yo vi un ganchito que se está cayendo y que era hasta prestado. Cubano, sé que te estás preguntando qué puedes hacer. Y no te lo preguntes más. Existen muchas pequeñas acciones que puedes hacer para contribuir con la libertad de Cuba. Solo tú sabes la que mejor sea de Cuba para ti. Muchas pequeñas acciones continúan convirtiéndose en una avalancha contra ese régimen. Mira aquí el ejemplo de la familia de los presos políticos, como se han vestido de negro y cada domingo salen a misa a exigir su libertad. Hoy, como cada domingo, saliendo y caminando por las calles de San José de las Dajas. Y seguiré pidiendo la libertad de mis hijos, porque mis hijos son inocentes. Basta de mentiras. Justicia. Justicia para nuestros hijos. Justicia verdadera. Suelten a nuestros hijos, porque estoy hecha una de bonas. Pero mis hijos libres. Una vez más, como cada domingo, exigiendo libertad y justicia para nuestros esposos encarcelados injustamente. Libertad para Michael Puyvergo y todos los presos políticos. Cuba de luto. Libertad. Libertad para los presos políticos. Soy la madre del preso político de Ayán Gustavo Flores Brito. Pidiendo la libertad de él y de todos los presos políticos que están encarcelados injustamente. Libertad, libertad. Todas las madres estamos de luto. Así es como nos sentimos. De luto. Soy Carlos Raúl Espinosa Machín, hermano de Rosaján Ismillo Espinosa. Presa política del 11 de julio. Pido, mediante este luto, la liberación para mi hermana y para todos los presos políticos de Cuba. Y principalmente para el pueblo cubano. Patria y vida. Y con esto estamos cerrando la transmisión correspondiente al día de hoy. Pero antes de irme quiero pedirte que te suscribas, nos dejes un like y compartas la transmisión. Chao, nos vemos. Hasta pronto.